Saludos, soy Caen de Game Oxygen y creo que aquí TODOS conocemos a Hatsuhiro Havana, el creador de la saga Tekken. Este tipo no solo es un GENIO de los videojuegos, sino que es la mente maestra de TODA la larguísima historia de la familia Mishima, la familia no solo mas difusional de los juegos de peleas, sino de TODOS los juegos de video, siendo poseedor de, no uno, sino TODOS RECORDS Guinness por esta trama, al haber hecho que la historia de los Mishima pudiera extenderse durante mas de 30 años de forma continua y coherente. Y si crees que eso no merece un premio, pregúntale a los chicos de Mortal Kombat, los cuales ya tuvieron que reiniciar TODO su universo dos veces, porque se quedaron sin ideas. Además, Harada consiguió continuar esa trama a lo largo de 8 juegos bases y varios spin-offs, los cuales siempre han mantenido un nivel de calidad ENORME. Así cuando te digo que Harada es un genio, lo digo en serio. Pero obviamente, hasta el mas genio es vulnerable a las malas influencias, y es ahi donde entra Ed Boon, el creador de Mortal Kombat, la saga de juegos de peleas mas importante de occidente y ademas, el rey de los Trolls en la industria de los videojuegos, titulo que se gano a pulso por burlarse de los fans con acertijos, pistas y secretos durante mas de 30 años. Tanto asi que es DIRECTAMENTE responsable de la creacion del primer personaje secreto de los juegos de peleas, Reptile, el cual nacio como una forma de Boon para ver si podía esconder algo de su compañero John Tobias dentro de los archivos del juego. Esa historia es increible, y de hecho, ya la he contado por aquí, asi que no perderemos tiempo el dia de hoy, y si quieres verla, esta en el link que sale en la esquinita y en la descripcion de este video, pero el punto es que parece que esta ansia de ver trolleado al mundo, es contagiosa. Kazuhiro Harada se ha encontrado con Ed Boon solo en dos ocasiones, pero parece que eso fue suficiente para pegarle sus malas mañas y conseguir hacerlo un SUPER Troll tambien. ¿Por qué? Porque ayer por la noche, SI, justo ayer por la noche, Kazuhiro Harada utilizo su cuenta de Twitter, bueno, de X, para soltar una PEQUEÑA bomba troleadora. Que jodido se esta pasando. Señor Harada, hay algunas cosas demasiado sagradas en este mundo para hacer bromas con ellas, y esa frase, la cual es la frase característica de Scorpion en Mortal Kombat, es una de ellas. Si, el de Scorpion, o sea, la frase del kunai del ninja amarillo, esta ahí desde el primer Mortal Kombat de 1992, y de hecho fue inventada por el mismo Boon en un momento de inspiracion casi divina, cuando estaban haciendo la captura de movimientos del actor que interpretaria a Scorpion. De nuevo, ya cubri eso en el canal, pero ya que es un momento tan importante para la saga Mortal Kombat, te dejo el video donde puedes ver el momento exacto en este link en la esquinita y en la descripcion. Pero el punto es, porque alguien como Kazuhiro Harada, un dia se levantaria de la nada y diria, saben que, hoy tengo ganas de hacer que TODO occidente se vuelva loco, hoy voy a hacer que un montón de Youtubers idiotas se dediquen a hacer videos sobre mi y sobre la posibilidad de que Scorpion, un personaje de Mortal Kombat, entre en Tekken, y sabes que es lo peor? Que SI existe esa posibilidad. Si estuviéramos hablando de alguien mas o de creador de alguna otra serie, todos lo tomariamos como un simpatico chascarrillo y ya, pero esto es Tekken, la misma saga Tekken que apenas en su juego pasado, metio a Kuma, uno de los personajes mas importantes de TODA la serie Street Fighter, y no solo lo metio como un personaje EXTRA sin importancia, sino que lo involucro de forma CANONICA en la trama. Si, esa misma trama que tiene 30 años y por la cual tiene 2 records Guinness, SI, en esa misma trama, Akuma es una parte MUY importante y de hecho estuvo relacionado MUY intimamente con Kazumi, la esposa de Hegachi y madre de Kazuya, asi que cuando Harada juega con personajes invitados, juega a GANAR. Pero no solo esta el asunto de Akuma, sino que en este mismo juego, tambien metio a personajes como Giz Howard de Fatal Fury, un personaje de una franquicia rival de un juego de peleas, a Noctis de Final Fantasy, un personaje de una saga de juegos TOTALMENTE alejada del mundo de los juegos de peleas, bueno, con un par de excepciones, y mas raro aun, a Negan de The Walking Dead, un personaje de una serie de televisión AMERICANA de zombies. Asi que para este punto, y viendo el curriculum de Harada, los personajes invitados para este Tekken 8, pueden aparecer de absolutamente cualquier lado. Es mas, podriamos ver al Chavo del 8 y si bien me sorprenderia un par de minutos, luego se me pasaria el asombro y me preocuparia mas por como pelearia, asi que para este punto, un personaje como Scorpion de Mortal Kombat, ya no seria lo mas loco en el universo Tekken para alguien como Harada, el cual en el juego pasado, puso la barra demasiado alta en ese departamento. Ademas, la ultima vez que Ed Boon y Kota Sugiro Harada se vieron, por lo menos de manera publica, fue en Junio del 2023, o sea, un poco mas de un año, tiempo suficiente para platicar y planear un par de maldades que hicieran temblar a la industria, sobretodo considerando que ambos estaban en el medio de sus proyectos mas recientes. Mortal Kombat 1 de NRS por parte de Boon y Tekken 8 de Bandai Namco por parte de Harada. Pero el asunto es que para este punto, una colaboracion entre MK1 y Tekken 8, no solamente seria factible, sino que incluso tendria sentido, sobretodo considerando que para este punto, y dado que ambos juegos han terminado en su primer año de DLC, es tiempo de experimentar con los invitados locos. Hijo, en el caso de Tekken, su primer año de DLC sera de 4 personajes, y hasta el momento se han revelado 2 de ellos, Eddie Gordo y Lydia Sobieska, asi que solo faltaria conocer a dos, y este primer año estaria completo. Podria uno de estos dos ser Scorpion de MK? Pues para muchos, esto es imposible, sobretodo porque Scorpion viene de MK, un universo famoso por su gore y violencia, violencia que no se traduciria de todo bien en el universo Tekken, donde no existe la violencia en absoluto, y lo mas violento que llegamos a ver es a un padre lanzando a su hijo a un volcán. Ok, mal ejemplo, el punto es que Scorpion podria portarse bien sin ningun problema, digo, tanto Scorpion como Sub Zero, las dos mascotas de la saga MK, han aparecido como imitados en otros juegos, especialmente en la saga Injustice, y ahi demostraron sus habilidades ninjas y sus poderes misticos sin derramar una sola gota de sangre, asi que saben comportarse bien cuando la ocasión lo amerita. Ahora, el EVO 2024, el torneo de juegos de peleas mas grande de todo el mundo, comienza el proximo fin de semana, y sabemos que TODOS los creadores de juegos de peleas, aman hacer revelaciones durante este evento. Acaso veremos a Scorpion anunciado para Tekken 8 durante este EVO, o porque Hara decidio poner esto del, SOLAMENTE UN PAR DE DIAS ANTES del evento, para este punto, solo el tiempo nos dira que jodido se esta pasando por la cabeza de este señor, sera solo que Ed Boon lo contagio de la enfermedad del Troll la ultima vez que se vieron, o acaso significara algo mas? De nuevo, solo con el tiempo lo sabremos, pero por lo menos, y considerando que el EVO es solo en un par de dias, quiza no tengamos que esperar demasiado. Bueno, momento es todo, que crees tu que Hara da quiso decir con esto del, te gustaria ver a Scorpion del universo MK en Tekken 8, o al revés, alguien de Tekken en MK 1, y si no fuera Scorpion, que personaje imitado te gustaria tener en Tekken 8? Recuerda que yo tengo ALGUNAS sugerencias al respecto. Déjame tu respuesta sin un fuerte like en los comentarios, apoya que al mismo tiempo que aprovechas las mejores ofertas utilizando los links en la descripcion, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, si ves este corazon y te sale del corazon, échame la mano con un super gracias y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós.